¡Hey muy bien! Yo soy Leina, espero que estén bastante bien el día de hoy y bueno, continuamos donde lo dejamos aquí en el evento de Wolf Trogs de Toys of Jester Gear y bueno, ya no lo voy a hacer en directos porque en primera, nadie ve, nadie se pasa aquí en Youtube la recepción no ha sido muy buena pero bueno, es tradición del canal así que vamos a terminarla vamos por nuestro primer contrato, al menos del día de hoy que me voy a poner a grabar esto así que bueno, yo creo que ahora los contratos los voy a agarrar que espero duren 5 horas y que las cargas no sean tan largas digo, este de 3 horas se ve bueno, pero es muy corto 7 horas más o menos yo creo que nos vamos de aquí aquí son 3 horas son como 20 minutos más o menos así que bueno lo seguimos haciendo en 8 horas y están Bueno lo que carga esto Porque no he abierto el juego honestamente Está cargando esto Ya saben que lo estamos haciendo En el Truckers MP Volví a tratar de entrar en el American Pero no hay nadie No hay nadie Así se los digo Del servidor que son para dos mil y tantas personas No hay nadie wey Todos andan por acá Pero bueno Vamos a comenzar Y vamonos recio wey Este año Es el año de Del euro wey En el evento Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vámonos patrás güey Acoplamiento prácticamente perfecto Vámonos rikis Hoy en el servidor del euro Hay bastante gente Así que vámonos recio Vámonos rikis Vámonos rikis Y bueno espero que se la sigan pasando muy muy chido Este preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Que este año que viene Sea para todos ustedes Muy especial Y esté lleno de bendiciones Ya que calculo que este Capítulo Va a salir El 31 de diciembre Si no estoy mal Así que bueno Les deseo Un muy feliz año 2022 Y que ojalá Este virus maldito Ya nos deje en paz Claro que podemos Comenzamos con esta carga Y con más güey Ya empezamos a ver gente aquí Lach, lach, bendito Bendito lach, güey Bendito lach, bendito 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 pero bueno vámonos Rikis ya podemos ir a 80 y viene la la rotonda esta horrible vamos a una ciudad cercana esté preparado para girar a la derecha que horrible esto pero bueno aquí estamos esta rola suena muy Avengers no suena tan navideña hacía falta ver un poco el camión porque no lo habíamos visto vamos a quitar esto que me estorba vamos a tratar de ir en recta para que podamos apreciar el camioncito y un poquito más y y y bueno ya veremos el próximo año tenemos un año para planear el siguiente la siguiente tradición bueno los videillos bastante lag ahora sí vámonos riquis bueno ni tanto esta rutita está medio rara hay que poner el retarder ya benditas rotondas wey como las amo lo bueno es que no viene nadie atrás de mí no puedo dar el lujo de ir lento la rotonda coja la segunda salida y que buena música wey no salga vámonos recio siempre siempre hay que poner las direccionales al menos 100 metros antes de todo lo que vas a hacer wey las intermitentes también para que des tiempo a la gente de anticipar los movimientos y que sepan lo que vas a hacer o lo que estás pensando hacer esté preparado para girar a la derecha y dejo a la derecha no bueno como una rola wey ahora sí vámonos recio vamos a meterle pata que ya es hora wey bueno si es que el camino nos lo permita también wey porque estoy viendo ahí una curva medio extraña era dar vuelta es para dar vuelta a la izquierda y luego este idiota del gps no me avisa con tiempo no me está avisando con tiempo gira a la izquierda no se ve que venga nadie así que vámonos no sé qué es eso que está señalando en la parte superior izquierda bueno creo que ustedes ni lo ven por el overlay viendo una zona de curvas bastante sabrosa wey un saludo y sin no 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 me está costando un poco otra parte de curva subida metemos ahí el retarder para también no fregar tanto el turbo vamos a dar una vuelta medio extraña tenemos de nuevo el retarder y hay que subir lo bueno es que no viene nadie estamos en lugares donde prácticamente casi no hay nadie casi no hay desmadre reparación están reparando ese tramo de la carretera bueno aprovechando eso vámonos recio ahora si vamos a pisarle nos permiten ir a 100 cosa que ni de chiste vamos a alcanzar yo me imagino la enojada que algunos conductores en de verdad por ese tramo cerrado continúe la derecha bueno ahí más o menos la pudimos agarrar esta curva no se le metemos el pie a ver si vamos nos recibo ea 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 raro que nos dejen correr y acá se viene una curva o una rotonda vamos a tener que dar vuelta en la rotonda despacito 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 y ahí nos vamos y por cierto no he tomado la foto de rigor que no se me olvide ese chavo si saludo wey bien en el combo y supongo pinches rotondas wey como la sabio como odia la rotonda pero bueno ya estamos a punto de llegar si definitivamente estas cargas son buenas de 3 horas ponemos el retarder que igual pudimos haber frenado con el con el de motor un par de Venga, vámonos recio, no traemos gas, creo, sí, nos alcanza bien para todos los viajes que queramos hacer, y luego si venimos administrando la cuestión del combustible, pues más. Venga, 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 Venga Venga, 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 Venga Venga, 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 vámonos de ahí. Venga, 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 V No me dejó pasar, ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Esa rolita me recuerda a las de Las caricaturas Hace años, güey Y esté preparado para jugar a la derecha Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Venía rápido ahí al compadre, güey Venía rápido ahí al compadre, güey ¡Vaya recta! ¡Vaya recta! No, 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 están gruesos ¡Vaya recta! no, 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 bueno ya tenemos clip para la serie Idiots Idiotas del Camino pareciera que vamos todos al mismo lugar pero solo aparece estoy preparado para girar a la izquierda no, pues si, vamos al mismo lugar yo mis formas de anunciarme mira, este hacendamiento facilito no me saca la foto de Ribo creo que si no luego se me olvida está haciendo un poco facilito ahí pegado a la pared ahí lo quieren, bueno listo, vamos a entregar y y y y y y y y y me van a quitar la caja que bueno que saqué la foto wey que bueno, que bueno que saqué la foto y y y y y y y y y pero bueno hemos llegado al final del capítulo de hoy espero que les haya gustado mucho, así como a mi me ha encantado traérselos y nos estamos viendo el día de mañana en otro capítulo más aquí en este especial navideño de World of Trucks aquí en el canal, ya saben nuestra tradición anual nos vemos bye bye y y y y y y y Gracias.